Bueno, yo creo que para nosotras, las madres, es fundamental que estos espacios se den sencillamente porque no fueron solamente los casos positivos de Soacha, sino son más de 5.100 ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho de nuestro país. A raíz de la problemática de Soacha, tenemos que decir que nos hemos visto en la obligación de estudiar, investigar cuál es la sistematicidad que ha venido ocurriendo y por qué razón. Eso nos ha obligado a hacer una investigación ardua desde mucho tiempo atrás, desde los años 80 hacia acá. Vemos que en la mayoría de gobiernos hubo casos positivos en el gobierno de Belisario de Canjur, de San Pedro, de Pastral y en otros gobiernos en unos 35, 75, 48, pero no con la gran facilidad del gobierno de Belisario de Canjur, de los 2002 al 2010. Que para nosotros 5.100 ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Álvaro de Belisario es algo muy escandaloso. También tenemos que decir que en este gobierno hubieron grandes incentivos, que eran ascensos, cargos de solicitación, permisos, cursos al exterior y de esta manera también vemos que fue creada por el mismo Álvaro Uribe Vélez y el ministro Camilo Zupina de esta época crearon una ministerial de la 029 que es donde pagan grandes recompensas a cada uno de los militares para presentar los resultados de babas de la guerrilla. Entonces vemos que estos incentivos, esta ley que existe y que es creada una segunda ley que es firmada el 17 de febrero de 2009 por Juan Manuel Santos donde dice que todo abatido en combate que lleve armamento, munición, granada, radios y uniformes para la guerrilla también se amplían sus recompensas. Creemos también que esta es una forma de garantizar a los militares que sus trabajos son bien remunerados. Tengo que decir que en el caso Soacha se empieza a presentar la desaparición de varios jóvenes. Dentro de esos jóvenes se encontraba mi hijo Pedro Fernando Borras que es la foto que se encuentra a ese lado. Mi hijo era un joven de educación especial que se encuentra a ese lado. Acababa de cumplir 26 años. Él desapareció el 8 de enero del 2008 y fue ejecutado o asesinado en Ocaña, Norte de San Andrés, el 12 de enero del 2008. Donde para nosotros como familiares es muy duro cuando se les aparece uno de esos jóvenes y más si vemos que algunos servidores públicos, sobre todo la Fiscalía de cada municipio no contribuyen al apoyo de las víctimas, al apoyo de buscar ese ser que se nos ha desaparecido. Creemos que es una negligencia, diría, porque es creo que una obligación de que nosotras seamos apoyadas por la Fiscalía para la búsqueda de encontrar prontamente nuestros familiares. Así es que fuimos a medicina negada, a clínicas, hospitales, casas de albergue, sin encontrar ningún resultado y sin el apoyo directamente de la Fiscalía. Así es que la ruta de búsqueda que hicimos como familiares fue empezar a buscar en todo lado incluso mis hijos tuvieron que disfrazarse de indigentes para llegar a sitios de personas habitantes de la calle, de personas drogadictas, porque nosotros como madres no descartamos ningún sitio sin buscar. Donde yo me tomé la carrera también por ocho meses, de empezar a buscar por todas las calles, pensando que mi hijo, como él tenía precedentes de convulsiones, dije, pronto recayó, tuvo un accidente, perdió la memoria, él no sabe leer, no sabe escribir, no suplito para llegar a la casa. Así es que empezamos a hacer la ruta de búsqueda nosotros mismos hasta que el 16 de septiembre del 2008 la doctora Diana Ramírez de Medicina Legal nos llama y ahí es cuando yo entendí que mi hijo ya no estaba en esa morir. porque uno como madre en esos momentos su impacto lo recibió en su vientre. Yo sentí como un témpano de hielo en mi estómago y yo le dije a mi hija, mi amor, se acabó la búsqueda, su hermano ya está muerto. Ella gritaba por toda la casa y decía, no madre, mi hermano no puede estar muerto, no puede estar muerto. Así es que llegué a Medicina Legal y allí me leyeron la lista de 30 jóvenes donde en el momento que pronunciaron el nombre de mi hijo, Juan Leonardo Corras Bernal, no había otra duda. La doctora me preguntó que cuántas personas se identificaba de esos 30 nombres. Yo le dije que una, dictó el nombre y el número de mi hijo de la cédula cuando se abrió el sistema y me mostró el rostro o lo que quedó del rostro de mi hijo ya que él recibió 13 impactos de bala y dos de ellos destruyeron toda la parte izquierda. Yo le pregunté que dónde estaba, ella me dijo que en Ocaña. Yo le dije, ¿dónde quedó Ocaña? Me dijo en Santander, en el norte de Santander, yendo para Cúcuta. Yo le pregunté que cómo hacía para rescatar los restos de mi hijo. Ella me dijo que la rama jurídica en ese momento estaba en paro y que le permitiera conseguir unas tres o cuatro familias más de esa lista para viajar y que la Fiscalía nos pudiera hacer una sola exhumación y recuperar los restos. Así es que salí de medicina legal, no recuerdo muy bien hacia qué lado cogí. Lo cierto es que yo vine a reaccionar como a las seis de la tarde y ahí entonces aparecí en el apartamento de una de mis sobrinas. Yo todo lo que repetía es, Leonardo está muerto, Leonardo está muerto, Leonardo está muerto. Ella me decía, tía, cálmese, yo creo que vio mal, yo vi a mi hijo y mi hijo estaba muerto. Entonces ella me llevó a estar a casa, allá estaban mi esposo, mis hijos, y les conté que el orario ya estaba muerto. Entonces ninguno me quiso creer, malvamos al día siguiente, el 17 de septiembre, y efectivamente llegamos a medicina legal, nos mostraron nuevamente la foto y no había dudas. Empezamos a buscar un cementerio de publicar a mi hijo. Fuimos a cinco cemeterios, pero no tenía 15 millones de pesos para traer a mi hijo, desde Ocaña para Soacha. Entonces empezamos a valernos de un dinero con mi esposo, donde en la actualidad se debe ese dinero, pero bueno, eso no viene a ver ni que al caso. Lo cierto es que estos hechos dañan y afectan todo un núcleo familiar. No solamente el daño físico y el daño psicológico que le causan a uno, sino tener que ir casi a 18 horas de la propia vivienda, donde está uno con su núcleo familiar, a donde fue asesinado mi hijo, es muy triste, porque tantos meses buscándolo, y haber sido asesinado por el mismo Ejército Nacional de Colombia, por estos hombres que deben estar preparados para defender al ciudadano colombiano. Yo viajé con mi esposo y con mi hijo. Mi hijo prestó 25 meses de servicio militar. Cuando él supo que había sido el Ejército el que asesinó a su hermano, él se cogió la cabeza a dos manos y cayó sentado en una silla y decía, no madre, no puede ser que ellos hayan asesinado a mi hermano. Si yo regalé 25 meses a la par, ¿por qué lo tenían que asesinar? Él lloraba desesperado que yo me llevaba asesino. Cuando sale el fiscal y me dice, señora, ¿usted fue quien viene? Le digo, por favor, irle dando para gobernar. Dice, se ríe idólicamente y dice, usted es la madre del jefe de la organización arco-carbonista. Yo le dije, señor, ¿no cree usted que se ha equivocado? Dijo, cuando hicimos el levantamiento, él portaba un arma en su mano derecha, que fue con la que atacó el Ejército. Le dije, permítanme explicar. Mi hijo desapareció el 8 de enero del 2008. Fue asesinado el 12 de enero del 2008. ¿A qué horas podía pertenecer a un grupo a margen de la ley? Mi hijo no sabe leer, no sabe escribir, no identifica el valor del dinero y él tiene una discapacidad en su brazo y en su pierna derecha. ¿Será que de esa forma puede pertenecer o liderar un grupo a margen de la ley? Yo creo que usted se equivoca. Ahí es donde empieza el dolor muy grande para la familia. Así es que recuperamos el cadáver de mi hijo. Mi esposo estuvo muy pendiente de ahí. Álvaro Riva Vélez nos mandó una delegación de 20 altos manos, donde me impidieron identificar el cadáver de mi hijo. Así es que llevamos ese día los restos de Joaquín Castro, Juliano Vida Monroy, Elquín Gustavo Verán Hernández y María Leonardo Porras Hernández. Viajamos a Bogotá, pero pensé que ahí se acababa todo. No. Es cuando el 7 de octubre se paró a Álvaro Riva Vélez ante los medios de comunicación a decir que los jóvenes de Soacha no se fueron precisamente a comer café, sino con propósitos delincuenciales. Eso fue lo que nos activó como madres para luchar y limpiar el buen nombre de nuestros hijos. Así es que a partir de ese momento las madres se empezaron a reunir en la personalidad de Soacha. Ya no éramos cuatro, éramos ocho, diez, doce, en la actualidad somos 19. No ha sido fácil, porque empezaron el 7 de marzo del 2009 las amenazas para las madres, donde incluso a Carmencita, otra madre, le matan un segundo hijo por averiguar quién se llevó a su hermano y a sus dos amigos. Entonces, así es que empiezan las madres de Soacha a compartir con otras madres de otras regiones para unirse y demostrar que no es solamente un caso aislado, sino que esta es una política de Estado y que es una sistematicidad a lo largo y ancho del país y que hemos tenido que visibilizar y como dice mi compañera, hacer lazos de matar para nosotros poder exigir una verdad, una justicia y que se garanticen que no haya repetición de esos hechos.